Hecho de enano La cama revuelta Ese zumo de naranja Y las revistas abiertas En el espejo Ya no encuentro tu mirada No hay besos en la ducha Ni pelos, ni nada Entre nosotros Un muro de metacrilato No nos deja olernos Ni manusearnos Y por las noches Todo es cambio de postura Encuentro telarañas Por las costuras Lo mismo te echo de menos Lo mismo que antes te echaba de más Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías Hecho de menos El crujir de tus tostadas Sentir por el pasillo Tu gato que araña En mi camisa En mi camisa Llevo tu aroma preso El crujir de tus tostadas Por las costuras Lo mismo te echo de menos Lo mismo que antes te echaba de más Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías No te das cuenta de lo que más querías